Uno de los artífices de que hoy Belgrano saca un punto es el señor Nahuel Lozada. Hoy partido consagratorio para Nahuel Lozada, partido para decir Nahuel Lozada tenés que ser el arquero Belgrano 7 años más por lo menos, 8 años más, 9 años más. Impresionante lo de Nahuel Lozada, tapadas claves, tapadas fundamentales. Ni hablar por el penal, ni hablar por el penal muchachos. Después tiene un montón más, aparte no solo atajadas, estoy hablando de jugadas donde rápido con los pies, rápido el momento de salir, pero el momento del penal, que después vuelve a meter un manotazo, que después se va Sosa y la vuelve a quedar la pelota en las manos de Nahuel, la verdad era para aplaudir, para quedarse con las manos rojas de tanto aplaudir a Nahuel Lozada que además, cuando viene el penal para la gallina,